Buenas tardes, vamos a dar inicio de esta presentación, de este libro que titula que es el director de la Universidad de Bosque, Guadalcanza y los amigos de la Universidad de Bosque, la Universidad de Bosque, el director Díaz, Díaz y Bleu Moncés, la doctor, el derecho para el Estado de la Universidad de Bosque, la Universidad de Bosque, la Universidad de Bosque, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y tercero y principal a mi amigo Eduardo, y lo digo con mucho respeto y mucho cariño porque la gente ve esta presentación, pero fueron meses de preparación para estar hoy en Lima, gracias a la ayuda de Eduardo. Así que sería Roxana, que ahí no está, pero bueno, Roxana es una amiga en común que hizo las conexiones últimamente y que sigue vigente. La idea de hoy, voy a hacer una presentación, trato de apuntarla en 30 minutos porque voy a hablar 40, entonces voy a tratar de apuntarla en 30 minutos. Si bien es una teoría, después lo voy a explicar bien, esta es parte de una investigación que tiene más de 20 años, el primer libro justamente lo presenté en el 2017 acá, que ahora está traducido al castellano, el segundo en el 2020 y el tercero en el 2023, que es este. Si bien voy a hablar de una teoría, está basada en casos prácticos en investigaciones espíritas con respecto a disputas territoriales como las que hoy son noticias, Rusia, Ucrania, Crimea, Palestina, Israel obviamente, o campos como las Malvinas, casos como Cachemira, casos como Irlanda del Norte, Chifre, etcétera, etcétera. Algunos de los ejemplos que voy a usar son un poquito controversiales, así que acepto cualquier tipo de pregunta. Y lo otro que voy a explicar también, si bien mi doctorado es en Derecho, hago multilegua, en el sentido que artigo tres ciencias, que es parte de la investigación justamente. Hago Derecho, Ciencia Política e Relaciones Internacionales, que es lo que voy a tratar de explicar un poco a través de mi obra, y esta en particular, que es parte de la visión unidimensional que el ser humano tiene, que es momento de cambiarla. Eso es lo que propongo, un cambio de juego. Sin criticar lo anterior, creo que se va a reinventar la rueda, es parte también de mi filosofía. Y no justamente hacernos cargo de que tenemos una visión muy parcial de este tipo de disputas y propongamos justamente una visión más integral. Mis detalles de contacto, que algunas personas ya le di mi tarjeta, de todas maneras acá en Eduardo, que habido, tiene mis detalles de contacto. Y todas las publicaciones... Recording in progress. La publicación está en este momento impresa, y está en línea, y creo que se vende hasta en Amazon, y vos me mostramos otra página libre. Buscalibre, muchísimas gracias. De todas maneras, no necesitan, si cobran el libro, las regalías van a una fundación que después se explica en Brasil, que representó hace un año, eso lo explico al final. Pero, de todas maneras, en mi blog, publico la mayor parte de mi investigación. Generalmente comienzo con borradores, o parte de mi investigación, derecho a manera de derecho internacional público, con respecto a las, en mi caso, disputas territoriales. La teoría que propongo se puede aplicar a cualquier tema, mil temas de disputas territoriales. ¿Sí? Y finalmente, justamente, esta teoría que propongo, cambiar el foco, simplificar lo anterior, pero cambiar el foco. Una visión más integral, que yo llamo multidimensional, y después voy a explicar por qué. Las conclusiones las voy a dejar abiertas, un poco a propósito, a ver qué hay que interesar del libro, y otro poco para despertar preguntas y respuestas también. Muy bien. ¿Por qué soberanía y copopolitanismo? Primero, como el caso que es más que evidente a nivel mundial, y este caso lo he explicado en distintos países, desde Rusia, hasta el Reino Unido, o hasta, próximamente, Argentina, COVID, del cual va muy claro, que la soberanía estatal puede ser manipulada para cooperar o parar conflicto. COVID nos mostró muy claramente que dependiendo de la jurisdicción legal del Estado, es que estábamos, íbamos a tener acceso a vacunas, o el gobierno estaba en contra de las vacunas. Distintas poblaciones, porque hoy el cosmopolitanismo no tiene que ver solamente con capitales como Lima, o como Manchester, donde vive la ciudad, o Londres. Hoy el cosmopolitanismo es global. ¿Qué quiere decir esto? La pluralidad en lo social, es de género, raza, religión, con distintas clases sociales, es ya algo común alrededor del mundo. Entonces tenemos lo que, en teoría filosófica, política y jurídica, llamamos individuos, técnicamente hablando, individuos, o células individuales distintas. Pero, por otro lado, lo que viene en donde esas células individuales aparecen, porque el UNI, nacido en Argentina, va a tener que cumplir con el derecho citado por las autoridades de esas. A suerte, tendré acceso a vacunas de COVID, o a suerte, puede haber nacido en un país como alguno en África, y no tengo acceso a vacunas. O, en un país democrático como Brasil, pero dependiendo de las políticas de turno. Entonces, porque esto lo que quiero decir con esto, es que COVID nos ha dado una prueba, creo, importante, en que es momento de cambiar de enfoque, porque este mundo es fragmentado, este mundo es fragmentado, a manera de rompecabezas, en donde no existe una... Dependiendo de la jurisdicción legal en la que nos encontremos, tenemos problemas. No solamente en los políticos, no solamente en los financieros, sino en los riesgos de vida. Entonces, lo que se habla de la nueva modernidad, que nos ha visto en mucha literatura desde la pandemia, y ahora, a partir de la pandemia, creo que justamente apunta más a ciencia política, pero no veo cómo eso traducirlo al derecho. Es que realmente gente como Tomás Pobel y él, hablan de justicia global. Lo que critico a gente Tomás Pobel, seguidor de esa salud mentalidad, y él está hablando de alguien como Robbos. Y gracias a Dios, tengo acceso a Tomás Pobel, he trabajado con él, he trabajado con él, le estoy en desacuerdo en el sentido que él brinda un curso de teoría política, pero no lo articula en lo legal. Y si bien tiene buena intención de la nueva modernidad, de la justicia global, pero ¿cómo lo traducimos al derecho? ¿Sí? ¿Cómo distintas unidades individuales pueden tener básica protección a nivel global? Más allá de las jurisdicciones estatales o de las comunidades estatales. Repito, lo que voy a hablar no es aplicado a otras cosas, por ejemplo, COVID. En mi caso, mi investigación, desde que soy muy joven, tiene que ver con disputas territoriales. Por eso lo que voy a explicar tiene que ver con disputas territoriales, pero puede ser aplicado a cualquier otra problemática o crisis global. Desde desigualdades, problemas económicos, o como... Mi investigación, que esto tiene que ver más que nada con el libro del 2020, tiene que ver con disputas territoriales, de acuerdo a las regiones. Y lo que encuentro que pese a las diferencias que existen en la superficie entre Malvinas, por ejemplo, el límite entre México y Estados Unidos, o las varias disputas que hay en el Caribe, algunas solucionadas, otras existen. Por ejemplo, estaba en Colombia y estaba hablando del artículo de San Andrés, providente de Santa Catarina, entre Nicaragua y Colombia, que en principio la Corte Internacional de Justicia puso una solución vinculante que no respetan ni Colombia ni Nicaragua, por la población rey sana. Los derechos de los indígenas, bueno, todas estas disputas, pese a algunas solucionadas, a otras de vida de solución, otras a eterna disputa, como las malvinas, tienen diferencias que son sutiles en la superficie, pero si ahondamos en la investigación, he encontrado varias afinidades. Lo mismo que tiene que ver con estas territoriales, acá por ejemplo, puse Floral con Eduardo, en Europa y Asia. Las Américas, en el tema de disputas territoriales, las Américas, desde Canadá, Argentina y Guido Brasil, somos la región del mundo más pacífica. En el tema de disputas territoriales, sí tenemos problemas con guerrillas, sí tenemos problemas con narcotraficantes, sí tenemos otro tipo de problemas sociales, pero lo que tiene que ver con disputas entre límites de dos o más estados soberanos, somos en este momento la región del mundo más pacífica. Y no piensen en conflictos en África, no solamente en África continental, sino en la parte marítima de África con estados europeos. Hay varias islas que todavía son ex-colonia europea que venden cuentas a Madrid, o a París, o a otras capitales de Europa. El caso de Irlanda del Norte, que son los Reinos Unidos de 17 años, es un caso que hoy sigue siendo problemático. Y se puso más de resaltar, y creo que habrá salido en las noticias, luego de Brexit. Porque Brexit da la oportunidad ahora de que Irlanda tome un referéndum, se une a Irlanda del Norte, se habla de un segundo, porque tuvimos un referéndum en Nicosia, para la independencia de Escocia, etcétera, etcétera, etcétera. El caso de Bambalinas del Pacífico en una región como Europa. Y ni hablar de casos como Chipre, en donde tenemos el caso típico que ahora vemos en Palestina. Israel, el caso de dos religiones que están, justamente, y dos culturas distintas que están luchando, entre ellas, que es la parte de Chipre y Lina, y la parte de Chipre que corresponde a Turquía, el Chipre del Norte. Cachemira, bueno, no nombré Cachemira porque es más que odio, también voy a poner ese ejemplo, la disputa, no voy a mencionar a China, que China tiene alguna, algo que ver en Cachemira, pero voy a hablar de Pakistán y la India, en este caso, y la tercera población de los cachemirenses. Bueno, lo mismo puedo hablar de África, y la investigación tiene mucho fallo, en particular, en el caso, que se tiró el honor de la pregunta y respuesta, de Palestina y Israel. Esto no es una presentación sobre el libro de Don Quiblet, sino que es simplemente poner de manifiesto que existen muchas disputas por lo que llaman también colonialismo, de mente, un país, colonialismo, que tiene que ver con proponer soluciones, generalmente estas soluciones y muchas veces manipuladas, y finalmente pongo un presidente como Obama, porque es un presidente que tuvo más conflictos internacionales, en comparación incluso con Donald Trump. Entonces, me pregunto ese tipo de cosas que tienen que ver con países colonialismos. Bueno, lo que hago en mi obra de 2017, en el año 2013, la colección de investigaciones píblicas de distintas disputas me lleva a unir ciertas diferentes, pero personalmente afinidades. Entonces, lo que hago es crear una ficción en tres partes. Es como, y acá voy a ser un poco peyorativo, es como el ser humano con el tío normal tiende a ver la realidad. Y es que no son nada que es un otro. Un ser humano común, con muchos títulos, como puede ser un abogado, un politólogo, o un experto con las funciones internacionales, puede hablar de otras ciencias, pero me refiero a tres, en particular, para ser breve, de cualquiera de estas disputas, Cachemira, Magrila, San Andrés, y Providencia, Palestina, etcétera, tres partes. Que no son los estados políticos, y un tercer territorio generalmente poblado, que puede ser parte de los estados, o puede ser pañado, ¿sí? físicamente o no. Entonces, es que no es un abogado, un profesionalista, un politólogo, o un experto con las funciones internacionales, estudiará el territorio, o se abarcará la prisión, etcétera, 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 de acuerdo a estos tres partes. Generalmente, el abogado, el político, es el mejor partido de alguno de ellos. Si estoy ascendido, si estoy británico, si estoy leído. Esto lo voy a explicar un poquito más a fondo, simplemente, porque después hablar, ¿cómo veo este mismo conflicto? ¿sí? ¿Cómo veo este mismo conflicto? Y ustedes van a ver ahí Malvinas, ustedes van a ver ahí Palestina y Israel, ustedes van a ver ahí Rusia, Crimea y Ucraina. No es tan simple como generalmente lo estudiamos y cómo lo analizamos. Y otra cosa que quiero agregar, generalmente, y esto es un desafío también a los doctorandos, lo que tiende a ver en los congresos, no solamente en el Reino Unido y con nacionales, que no se espera acá en la realidad también en Perú, pero se habla de problemas, veo muy pocas soluciones con respecto a esto. Generalmente, se estudia el problema por el problema mismo, pero no veo la oferta, de soluciones. Entonces, esta es la primera parte, el estatus, cómo está la situación ahora. ¿Qué es el derecho con respecto a estas disputas territoriales y qué dice la política internacional? Bueno, para nosotros que somos abogados, y acá como por eso te preguntaba también, voy a ser muy breve en esta parte, pero no es una explicación sobre derecho internacional público, es simplemente ponernos de acuerdo. En lo lingüístico, cualquier abogado que ha hecho la carrera de abogacía y derecho internacional público, sabe que derecho estipula ciertos conceptos, ciertos conceptos que son vinculantes, a nivel doméstico, a nivel internacional. Uno de esos conceptos que a mí me toca, que toca a las disputas territoriales, es el concepto de Estado. El concepto de Estado está estipulado por el derecho internacional público. La Convención de Montevideo del 33, tres elementos judiciales, población, territorio y gobierno. Después tenemos el tema de reconocimiento, por el Estado, por su país, que Palestina no es un Estado, porque no es reconocimiento. Y acá se me hace un poco controversial. Los mismos Estados, los mismos gobernantes que defienden hoy Palestina, no están reconociendo a Palestina como Estado en la ONU. Entonces, ahí también tenemos un doble juego con ciencia política. Se aplica a... ... ... ... ... No lo están reconociendo. No digo que haya que reconocerlo, es simplemente un interrogante que me planteo. Bueno, esto es el derecho, pero ¿qué sucede? Y acá tiene que ver mi investigación multilingüal. Derecho, ciencia política y generaciones internacionales. Cada uno de estos elementos pueden ser deconstruidos. Ahora, parece que nosotros, personas inteligentes, científicos, hablamos el mismo lenguaje. No hagamos el mismo lenguaje ni este es el tipo de cosas que no tenemos a... ... ... ... ... ... Por ejemplo, cuando hablamos de población, territorio y gobierno, pero, no voy a explicar todo, pero, dependiendo de nuestro, ya, el derecho internacional, se conecta con el derecho doméstico, un abogado va a hablar de un disfrazínico, el derecho de sangre, el derecho del suelo, por eso tengo la generalidad argentina, o el italiano, por sangre, por parte de mi pueblo, o residencia, puedo ser británico después de cinco años. Entonces, lo legal, el derecho define de cierta forma la población. Ahora, la ciencia política va a hablar de otro tipo de concepción del mismo concepto. Va a hablar de si un Estado es democrático o no, de acuerdo a cómo trata esta población. Interesándole poco el soy nacional de por sangre, por suelo, o por nacionalidad. Lo mismo voy a hacer con el resto de los elementos de la población y las teorías que estudiamos, eso somos los abogados, las teorías que estudiamos generalmente, no descartan los elementos, pero generalmente se centran en uno de los elementos del Estado. Es el territorio, soberanía la tenemos a través del territorio, no a través de la gente, no a través del gobierno. Es la jurisdicción territorial lo que les interesa a los abogados. Y es por eso que cuando estudiamos de poner a por esto Schmid, esto a incidencia, yo utilizo Kelsen en este caso, pero tenemos por ejemplo la teoría pura de cómo definir Estado y Derecho o en el caso de, imagínense, en la época de la colonia que tiene que ser con su investigación, cuando teníamos países colonizadores como el Reino Unido, Portugal y España, llegaban al nuevo continente y utilizaban, se estiven utilizando principios políticos como el Reino Unido o responde. Tiene que ver con el territorio, ¿por qué? Porque los indígenas no eran gente. Es el día de hoy que hay discusión y es parte también de mi investigación, nativo. ¿Qué tipo de derecho tiene el nativo o el abogado? Bueno, la teoría jurídica justamente en el territorio poco destaca la labor o el lugar que tiene la población. Y eso ha tenido como consecuencia que en todas las Américas. Hablo de América porque acá en Australia ha sucedido, en el norte de Europa ha sucedido con poblaciones indígenas. No es solamente en China sucede también en la India, no es solamente en Latinoamérica o en las Américas. Las Latinoaméricas por estas presentaciones son acá. Pero esto ha conllevado a que por un lado el indígena no es persona legalmente y por el otro lado prima la territorialidad. Entonces, si tengo seres humanos biológicamente definidos pero no legalmente aceptados en un lugar que es rescomodible o terrenal es por cuanto que puedo justamente consolidar el título. Y es el día de hoy que tenemos disputas como las Magdalenas en este territorio o la discusión entre Nicaragua y Colombia que papel juega la población raízal. Y conceptos que son madres en derechos internacional públicos en las naciones internacionales residencias públicas como ley de autodeterminación. Podemos aplicar autodeterminación y no podemos aplicar autodeterminación. Como en el derecho está basado en el territorio a menos que podamos comprobar más relaciones entre la población y ese territorio poblaciones que implantadas como los malvinenses de la población que no tienen derecho la discusión política es otra cosa. Pero no tienen derecho jurídico a plantear la autodeterminación. Esto puede utilizar el ejemplo en Cataluña también pero bueno me estoy centrando en las reglas. En cambio cuando en el mundo de las ciencias políticas las ciencias políticas tienen que centrarse en los otros dos en el México la población y el gobierno. Por eso las teorías políticas van a tener que ver con hablar de liberalismo marxismo tantialismo anarquismo etcétera 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 No es que se desentiendan del territorio guardan la misma definición un estado es una población en un territorio con un gobierno sin embargo cuando habla el aduado le interesa el territorio cuando habla un científico o un politólogo le interesa población y gobierno lo mismo sucede con el otro concepto pero un poquito peor es soberanía porque al menos en el estado tenemos una definición estipulada en derecho en soberanía no hay una definición única estipulada en derecho entonces como la definición madre que tiene que ver con un momento histórico que de nuevo no la voy a analizar Hobbes y Godín Hobbes en Reino Unido y en Inglaterra en ese momento no en Reino Unido y Godín en Francia tiene que ver con el poder más alto y absoluto y perpetuo de una autoridad que en su momento emanaba de Dios esto tiene que ver con un momento histórico en Francia y en Inglaterra en donde los reyes tratan de retomar el poder el poder de la iglesia básicamente este tipo de definición lo que trae es confusión entre concepciones de soberanía para los abogados los politólogos los expertos en relaciones internacionales no voy a hablar de todo esto porque hay de yure de parte etc simplemente les decimos la primera cuando hablan de soberanía absoluta y es el día de hoy que dependiendo de la sociedad dependiendo de la escuela de derechos en la que vayamos todavía existe la concepción de que la soberanía es absoluta y pongo el ejemplo de Putin porque hace muchos años que trabajo y no defiendo ni ataco a Putin pero no sé si han salido aquí me imagino que sí los discursos de él cuando él habla de que Rusia es una colonia o un estado y la gente tiende y los extranjeros tienden a criticarlos cuando realmente no tienen idea de cómo piensa un colega ruso gracias a Dios he tenido la oportunidad de trabajo con un colega ruso hace más de 10 años que tienen una visión de la soberanía vertical en el sentido canseniano de la pirámide canseniana es o soberano que crea y aplica el derecho o si hay alguien más otra autoridad creando y aplicando el derecho por encima de ella quiere decir que es otro nivel pero no es el soberano el soberano es aquel en ese sentido entiende supremo y absoluto que es agente o gobierno único que puede crear y aplicar derecho para ese territorio y esa población es por eso que cuando repito no lo critico no lo estoy favoreciendo simplemente un hecho que tiene que ver con ya no mi investigación sino mi experiencia trabajar con colegas es justamente la forma en que ellos enseñan el derecho como enseñan el concepto de soberanía y justamente mis colegas la mayoría de los que trabajan son de San Petersburgo en Putin estudió la carrera del derecho en San Petersburgo entonces no es que sé cómo piensa es que simplemente entiendo cómo piensa porque entiendo a mis colegas rusos podemos tener otra visión podemos entender niveles de compartir soberanía pero eso es un tipo de entendimiento que en el razonamiento del pensamiento jurídico ruso no tiene nada no tiene poco que ver ellos piensan de una forma vertical insisto vertical porque hay otras opciones que después voy a explicar que es un poco lo que tenemos en Latinoamérica un poco más horizontal bien entonces la conclusión de esta parte es que soberanía puede incluir o incluir cooperación o conflicto ¿por qué? porque ahora ya pasa de lo lingüístico a lo que dice el derecho internacional público normativo el derecho internacional público de nuevo no es una clase de internacional público pero simplemente para brindar el contexto tenemos la carta internacional de Naciones Unidas que es derecho internacional global y habla de la prohibición del uso de la fuerza y un principio o dos principios más el de igualdad soberana de estados y el otro que es de la interrelación entre estados de manera pacífica y permanente ahora tenemos una serie de casos Afganistán Siria nosotros necesitamos ir a Palestina Israel Yemen Rusia Ucrania etcétera etcétera es una lista puse simplemente algunos ejemplos porque ahora por las noticias tenemos hablado de Palestina Israel esto no es nuevo es el más volátil en este momento pero no es el único la serie de articulados para tener que de alguna manera solucionar este tipo de disputa tiene que ver con la carta de Naciones Unidas tiene que ver con innumerables hubo algunos ejemplos de resoluciones de la asamblea general y obviamente las dos prohibiciones las dos inspecciones al uso de la fuerza que tiene que ver con la autodefensa y el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas autodefensa que acá podría hablar el tema de Palestina Israel Israel como Estado soberano tiene derecho a autodefensa esto no sé qué parte si los periodistas están bien informados pero Palestina no es un Estado Israel es un Estado Hamas es un grupo terrorista y Hamas ataca a un Estado soberano como cualquier otro Estado soberano Israel tiene derecho a defenderse ahora bien está la cuestión como abogados es un concepto bastante importante en cualquier jurisdicción la proporcionalidad de la defensa que ese ya es otro tema y habría que ver si realmente Israel está siendo proporcional la defensa es otra pregunta pero el Estado Israel tiene derecho a la autodefensa que es un fundamento que está contestado por la Carta de las Naciones Unidas y es un poco el discurso legal con intencionalidad política de Estados Unidos y de países centrales como el Reino Unido para no intrometerse digo discurso con base legal pero con manipulación política porque existen otras razones que en el grupo vamos a hablar bueno bien después el Consejo de Seguridad no me voy a meter por cuestiones de tiempo una serie de órganos nombré la autodefensa nombré el Consejo de Seguridad pero cualquiera de los órganos puede tener algún tipo de intervención en las territoriales incluso la Asamblea General hace poco fin de octubre dictó una resolución para el cese de fuego a manera de recomendación entre Palestina en Israel esto es derecho internacional global ahora no solamente el menú tiene que ver con derecho internacional global en las Naciones Unidas una serie por eso hablo de procedimientos como la mediación el arbitraje la pregunta o encuesta etcétera etcétera la Corte Internacional de Justicia sino que a su vez lo que llamo derecho internacional particular no hablo de regional porque porque el uso de fuerza el derecho internacional particular replica Naciones Unidas a manera de la Carta de Naciones Unidas aplicada en este caso en nuestra OEA o la Administración de Estados Americanos en la OTAN etcétera etcétera esas replican de alguna manera el articulado que tienen Naciones Unidas y brindan los mismos remedios perdón los mismos procedimientos arbitraje jurisdicción exclusiva tribunales propios etcétera 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 lo que estoy tratando de decir acá y acá lo clasifique en distintos remedios estos procedimientos como el arbitraje como la Corte Internacional de Justicia terminan en lo que yo clasifico en el 2017 y el 2020 como remedios ilaterales multilaterales o unilaterales hay un menú de organizaciones a nivel global y a nivel particular hay un menú de procedimientos a nivel internacional global y particular y hay un menú de remedios de nuevo desde la independencia y la autodeterminación hasta la fórmula Hong Kong o la fórmula Antártica que es congelar no discutir el tema que en este momento está congelado por 50 años más pero prontamente va a haber que discutir el tema de la soberanía bueno la Corte Internacional de Justicia el punto que estoy tratando de hacer en esta parte la segunda parte de mi presentación tiene que ver la primera parte vemos como bien hemos varios disputas y vemos que todos soberanos manteniendo su posición justamente porque soy soberano en un mundo cosmopolita dependiendo de la jurisdicción que me toque ¿tengo acceso a o no tengo acceso a voy a ser parte de una disputa no voy a ser parte de una disputa en el caso de disputas hay un menú de órganos y orientaciones a nivel global y particular hay un menú de remedio hay un menú de procedimiento ahora no podemos poner soluciones en el 2023 a Jalquín Israel no podemos poner soluciones a Cachemira no podemos poner soluciones a Malvinas creo yo que no podemos poner soluciones porque justamente no buscamos soluciones y lo que yo llamo es acá la historia esta es la parte final serán 10 minutos más aproximadamente uso una metáfora que no es mía viene de la India y esto va a entender enseguida lo que quiero decir esta historia tiene que ver con 6 hombres ciegos subraya la palabra hombres que se encuentran por primera vez con un elefante algunas cuestiones quizás conocen la historia y se trata de describir los unos a los otros que es un elefante repito por primera vez se encuentran 6 hombres ciegos a un elefante uno de ellos comienza a tocar lo que sería la pierna y lo explica a los demás el elefante tiene una cierta textura sólida tiene forma cilíndrica y parece bastante alto el elefante debe tener forma de columna el otro está completamente equivocado comienza a tocar la cola y es mucho más fino que una columna tiene rugosidad y parece que tuviera una especie de cabellosidad al final el elefante tiene forma de cuerda el elefante tiene forma de pared porque es una cosa mucho más grande que una columna no tiene arrugas como una soga y parece interminable debe ser una pared bueno la conclusión o la moralita de la historia creo que la tienen es que todos de alguna forma en lo particular tenían algo de razón pero no concretaron que era un elefante de su totalidad entonces a propósito y hablo de hombres puse aquí ejemplos como Boris Johnson obviamente explicaría lo que es el elefante como Vladimir Putin o Donald Trump o Alberto Fernández en el caso de Argentina y las Madrinas y Brankan en el caso de Pakistán o Benjamin de Pellasco que tiene que ver con Israel entenderían el elefante que es la disputa territorial y como no solamente ellos son hombres no sé si le dan cuenta justamente esto no tenemos perspectiva femenina recién ahora se está hablando del feminismo y la teoría del feminismo etcétera 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 cuando bueno no es nuevo pero como un periodista o como un hombre militar o como un hombre de negocio o un abogado verían la misma disputa como un politólogo en mi caso como un politólogo como un abogado como un experto en relación internacional simplemente una visión diría bastante estrecha de estas disputas entonces lo que propongo es cambiar la unidimensionalidad por una visión sin descartar pero una visión multidimensional ¿a qué me refiero con esto? y estos son los libros este tuve la suerte de la guardia no sana 2017 fue el primero este es el segundo 2020 que tiene en ver con esta investigación y este es el que estoy hablando ahora el tercero que repito el primero tuvo que ver con no seres humanos porque partí de la base que los seres humanos son egoístas como personas razonables no egoístas solucionarían un problema como en dos metros escasos cachemina las malvinas y gibraltar solucionarían esas no sé si te acordas después de estar concierto una de las críticas que es la misma porque es muy triste metodología no teoría metodología roxiana una de las críticas posible es que es ideal que se marque porque lo que dice en cada libro lleva tres años aproximadamente lo que dice en esta investigación es justamente traer inspiración e inspiración en pinta basada en hechos reales en las teorías de la teoría entonces lo que hago justamente desde luego es basado en este empirismo justamente explicar si seguimos con nuestra manera de pensar estamos unidimensional no voy a explicar todo el libro para justamente hablar de preguntas que este cosmopolitarismo la pluralidad de agentes no quiere llegar solamente con estados con los estados soberanos de palestino israel argentina pre-unido perú y ecuador no no tiene que ver con individuos y comunidades en el caso de que hablaba de comunidades por ejemplo comunidades indígenas y como son aceptadas o rechazadas en la normativa política doméstica e internacional e individuos en el sentido de que rol toman los individuos en derecho internacional y en disputas territoriales pueden ser de forma negativa justamente accionando dando origen o manteniendo la disputa o pueden ser en forma positiva e imaginen hace unos años tuvimos la disputa por el Vigo ustedes son latinoamericanos que me imagino que conocen el tema la disputa por el Vigo entre Chile y Argentina como mediador del Reino Unido casi llegamos a la guerra gracias a la intervención del Papa Juan Pablo II fue que Argentina y Chile firmaron el Tratado de Paz y hoy es una de las razones por las que tenemos una muy buena relación con Chile pero casi llegamos a la guerra por la intervención de la administración del Reino Unido y justamente por la introducción positiva de un individuo como el Papa Juan Pablo II entonces lo que trato de decir es que a la manera de pensar hoy el derecho internacional público es una manera muy estrecha de 2023 la única normativa internacional que reconoce de alguna manera al individuo es el derecho europeo el Tratado de la Unión Europea y el Tratado para el Funcionamiento de la Unión Europea que son solamente cuatro artículos ni hablar de comunidades esto ya tiene que ver con derecho interno pero el derecho internacional hoy debería evolucionar un poquito más rápido porque tanto individuos con derechos como comunidades están bastante dejados de lado existe normativa internacional con respecto por ejemplo a población nativa pero es una no habla de territorialidad habla generalmente cuando hablamos de poblaciones indígenas esto también es intencional los abogados somos inteligentes la normativa no incluye el derecho a la autodeterminación en el sentido territorial de la palabra lo mismo se replica y ahora voy a tomar este ejemplo en las constituciones tenemos 35 constituciones en las Américas que es parte de mi nuevo libro el próximo 2025 todas las constituciones en las Américas incluyen de alguna forma los derechos de los nativos somos en eso el continente más avanzado sin embargo está condicionado los derechos que tienen los indígenas como comunidad en nuestros territorios tienen que ver justamente como derecho a acceso de cosas como habitación y como alimento sin embargo tenemos el caso vuelvo a Chile y Argentina la población mapuche que imagino que se conoce la población mapuche tenemos conflictos en la zona de Mariloche en la zona sur de Chile justamente porque ellos no se reconocen ni como argentinos ni como chilenos ellos se reconocen como mapuche hice una estudia en uno de mis casos ahora que estoy estudiando para el próximo libro la palabra mapu significa tierra y che significa ontológicamente ser humano entonces ellos su cosmovisión es desarrollador entonces esta interpretación cosmológica y jurídica comparándola con un derecho chileno o un derecho argentino a nivel constitucional tiene poco que ver abro un paréntesis porque en Colombia me preguntaban ¿habría que cambiar el derecho? tres grupos definidos como población mapuche hoy hay más de doce pidiendo estos mismos derechos entonces no propongo es hora de modificarlo pero hay que estar muy cauto en cómo modificar el derecho porque si no tenemos las grandes discusiones que hemos tenido en el continente mayormente católico como por ejemplo el aborto la eutanasia y Argentina cambia de un día para el otro el derecho es el gran riesgo de justamente cambiar el derecho sin analizar las consecuencias posteriores porque repito es el momento de cambiar cómo vemos las comunidades es el momento de cambiar cómo vemos el individuo pero en forma muy cauta porque abogado pensando con sombrero político cualquier decisión política puede traer aparejadas consecuencias jurídicas para estas generaciones y para futuras generaciones y abrir la caja de pandora a su vez lo que clasifico estas partes individuos dependiendo acá utiliza teoría de juego cómo participan o qué actuar tienen en la disputa territorial los anfitriones son aquellos que crean o definen la disputa por ejemplo valvilla sería el caso del reino unido y argentina son los anfitriones o pakistán y la india en el caso de cachemira o palestina israel en el caso sin embargo tenemos más participantes si los anfitriones me dan permiso de participar obviamente están invitados para este caso para poner un ejemplo que me toca para el caso de argentina los políticos en cambio para el reino unido los malvinenses son participantes el reino unido y esta es una posición jurídico política clara lo pueden ver incluso en la página oficial de las malvinas el reino unido no se va a sentar en ninguna mesa de negociación a menos que sean tres partes los malvinenses los argentinos y los representantes del gobierno británico entonces dependiendo qué dicen los anfitriones política y políticamente voy a ser reconocido o no como participante o invitado simplemente estoy ahí para esto no porque tiene que ver ya con terceros estados como por ejemplo Estados Unidos o Rusia que pueden o no de acuerdo pueden estar siendo la disputa entre muchos o pueden tener un tipo de injerencia indirecta pero bueno no voy a estar contexto tenemos que hablar de lo global pero nos olvidamos que hay otros niveles como el regional y el doméstico en el caso de los nativos que explicaban el derecho internacional no es suficiente tenemos que como otro ejemplo el concepto del territorio definiendo el caso acá entre Perú Ecuador o el caso entre Colombia Nicaragua y hablan del territorio pero la aplicación la ejecución de esos de esos fallos jurisdiccionales tiene que ver con cómo se interpreta ese derecho indocamente y territorio también a su vez como el concepto de territorio se incluye en todas nuestras constituciones nacionales y cada juez cada juez peruano cada juez argentino cada juez colombiano va a interpretar el áudio internacional de acuerdo a la interpretación doméstica es por eso que nosotros no tenemos estos problemas pero si hay problemas en Medio Oriente o hay problemas en zonas como Cacherira en donde la interpretación distinta en el derecho doméstico del concepto que no ha sido definido a nivel internacional trae distintas interpretaciones entonces justamente lo que hago es estos remedios de los que ha hablado hoy entre ellos la Corte Internacional de Justicia a menos que tengamos o la OEA a menos que tengamos una coordinación entre estos tres niveles vamos a continuar teniendo disputas y para lo ideológico lo voy a cerrar en esta parte voy a hacer un capítulo normativo utilizo el real o base normativa a propósito no hablo de lo legal porque aquí el sistema normativo legal no es el único juego en estas disputas tenemos otros sistemas como el sistema normativo moral y la religión hoy justamente les decía traje que si hay alguna pregunta los tres textos padres de la religión etorámica el Torah la Biblia y el Corán es parte de mi investigación futura publicación eso no lo he publicado cuando hay tanta mala interpretación obviamente intencional tanto del Islam como del judaísmo de los textos bíblicos que en realidad tienen el mismo autor si ustedes creen en Dios o autores humanos si ustedes no creen en Dios pero el contenido es el mismo tiene que ver con una gran manipulación y mala interpretación como por ejemplo en el caso de Hamas utilizar como escudos humanos a mujeres y niños justamente para perpetuar esta nacional de Israel esto tiene que ver con una manipulación política utilizando justamente un sistema normativo no legal que es el sistema religioso es muy fácil criticar una religión bueno lean los textos bíblicos lean los textos islámicos lean el Torah tiene poco que ver con el fundamentalismo que hoy tiene por ejemplo Irán que está detrás de Hamas esto no es lo que dice todo no lo dice Greenland y no lo dice la Biblia pero repito tiene que ver con cuanta injerencia los normativos no legal tienen estos disputos y justamente tiene que ver distintos objetos con el objeto que se llama metafísico de acuerdo a lo que Allah diga o de acuerdo a lo que Dios diga esta guerra es justa o esta guerra es injusta de nuevo manipulación lean los textos eso me he encargado yo es parte de mi publicación que no es la publicada es futura publicación pero justamente que después tiene injerencia en sistemas públicos en casos simplemente de manipulación nacionalismo etcétera 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 ¿por qué? acá pongo un caso que me toca porque entiendo bien en este sentido a los palestinos o a los israelíes o a los crimianos hay dos dos historias o dos elementos que unen al argentino uno es el fútbol el otro es Malvinas Malvinas es parte del ADN argentino ¿por qué? porque se los educa de esa manera de esa manera se educa al israelí se educa al palestino no es victoria victoria se define como ver sufrir al otro este tipo de sociedades victoria no se define como ganar Malvinas o ganar Jerusalén se define como ver sufrir y esto tiene que ver con elementos no racionales que nuestras disciplinas no no incorporan en la investigación entonces este tipo de cuadro simple que presenta al principio de cualquiera de las disputas propuestas esta propuestas multidimensionales que no somos solamente Malvinas Reino Unido y Argentina Cachemira la India y Pakistán Palestina y esto no es tan simple como es Estados Unidos tiene gran intervención el Reino Unido Rusia China y la India en particular tiene gran intervención de todas de todas las disputas como es la mayoría de ellas y principalmente cuestiones como la Antártida esto ya se nos anticipa lo que hoy vemos a menos que cambiemos nuestra forma de pensar los próximos conflictos van a ser la Antártida y Cachemira el agua hoy es el petróleo no lo voy a ver pero yo calculo que será la próxima generación o dos generaciones más vamos a ver a menos que cambiemos no vamos a ver atrocidades en otras partes del globo por otros recursos no reconcetualizar no hablar de esto sino simplemente de cambiar y cómo bueno hablo de dimensión no voy a hablar de tiempo y espacio no 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 pero la persona con el que básico con un título yo tengo cierto título y siempre lo digo de una manera pedante sino porque tiene que ver justamente con esa cosmovisión con esa expresión integral un abogado o un politólogo o un internacionalista tiene que ver de forma vertical a lo cutín ¿soy soberano o no soy soberano? hola mirame de qué estoy o si soy un poco democrático traigo liberalismo sociopolista puedo verlo de forma horizontal los estados soberanos son iguales o todos los seres humanos son iguales independientes de raza creo religiosa o alguna transversalidad en el sentido de que dependiendo de donde esté soy más o menos igual más o menos estado sea un estado o cualquier estado pero voy un poco más allá y hablo de no linealía conflictos en circunstancias territoriales autorreferidas cuando es el mismo líder o el mismo gobierno el que crea el conflicto lo mantiene a Malvinas cuando fue la década de la ochenta y teníamos el gobierno militar le convenía a Malvinas justamente porque la junta militar estaba perdiendo poder tuvimos el mundial en el 68 como golpe de efecto resultó unos años y después tuvimos Malvinas la historia es que Margaret Thatcher hizo lo mismo tiene que ver con mi experiencia de vida Margaret Thatcher no muy herida en el noroeste inglés al día de hoy porque el país estaba quebrado sinceramente tuvo gracias a su gobierno la educación tuvo problemas paros en todo el país etcétera etcétera entonces Margaret Thatcher gracias a que gana la guerra gana dos más dos periodos más y gracias a que nosotros perdimos la guerra tuvimos la democracia al año siguiente entonces lo que habla justamente pero esto puede oponer porque tengo muchos alumnos de máster en la frente de África los mismos ejemplos puedo hablar de África las mismas tribus que en este momento son los gobiernos en distintos países como Nigeria como Uganda ellos mismos crean y perpetúan esto tiene que ver con un conflicto autorreferenciado que tiene que ver poco con la verticalidad o la horizontalidad es el mismo Estado o el mismo ente normativo perpetuando el conflicto y tiene que ver con lo que estamos viendo en Palestina e Israel no se soluciona justamente porque no hay interés en solucionarlo de nuevo no explico todo simplemente para tomar un ejemplo es como pensar un poquito fuera de lo que tenemos entonces no lo voy a hablar las conclusiones simplemente acá las digo en forma de pregunta hablo de una especie de derecho universal si ustedes están en Gelsen él hablaba de derecho nacional superior al internacional o de Cedarsa y habló de una tercera que nunca estudió la coordinación yo justamente hablo de coordinar en lo que llamo cosmopolitanismo positivo exclusivo sin elementos morales pero bueno es una conclusión abierta porque no me va a dar el tiempo y el último minuto una invitación abierta que lo voy a presentar por todos los países donde presento en las Américas ya tengo firmado el próximo para el próximo libro entonces la invitación ya son 10 capítulos ya tengo escritos 4 la invitación es abierta para aquella persona que quiera ser partícipe o colaborador del libro obviamente se ponen contactos dejo mis detalles porque Eduardo los tiene y están más que invitados obviamente los reconozco en la participación tienen que estar bilingües y además la condición principal es que las regalías las dono a la fundación Angélica Aula que es una fundación que trabajamos hace muchos años más de 33 años 34 años en Ríos de Janeiro Brasil con chicos y adolescentes así que la invitación está abierta para el Perú en general y en particular finalmente esto termino con Borges y una cita que tradujo al inglés porque no es muy conocido en el mundo de los acos algunas personas conocen pero no han conocido distintas tribus con distintas religiones distintos lenguajes etcétera tomaron la rara decisión de focalizarse en vez de sus diferencias en sus afinidades y siempre termino yo esta chamba la podía haber hablado en lenguaje de señas hace muchos años y hace más de 15 que estoy con ellos y es un símbolo que aprendí hace muchos años justamente de la fundadora de mi fundación que usted la conoce yo llame a él es el signo el primero que aprendí en lenguaje la gente tiende a traducir esto como te amo no es tan simple hay que entender a lo que construir esto tiene que ver con que te acepto como sos que es un poco lo que está faltando hoy a nivel internacional a nivel internacional hablo en Perú hablo en Argentino porque el que no es Argentino es Perúano pero ninguno es Latino y es cuando por eso es que Latinoamérica está como está entonces la inclusión tiene que ver no con incluir solamente a las mujeres que lo veo mucho en el sentido del discurso hoy en las redes sociales o LGBT o las personas de color no la inclusión tiene que ver con la inclusión a todos sordo, mudo, ciego LGBT o no LGBT mujer, binario no binario etc no lo que está de moda porque lo que vemos hoy a manera de inclusión no sé las facultades de ustedes pero en el Reino Unido lo veo mucho es simplemente publicidad para hablar de que somos inclusivos el tema es aceptar la diferencia es el ser inclusivo y es justamente lo que trato de hacer con todo mi trabajo los tres libros hasta ahora publicados y esta nueva realidad así que bueno muchísimas gracias por escuchar y bueno abierto a mi álogo muchísimas gracias bueno creo que vamos a comenzar mejor con algunas preguntas sobre lo que se ha estado poniendo el texto en todo caso que es una forma digamos de hacer trabajo académico preguntas y luego también seguro que usted tiene algunas preguntas a ver una de que tú tenías a propósito de lo que comentabas sobre el tema de Israel y Palestina lo que dice es que el derecho internacional permite la autodefensa cuando es agredido y luego comentaste en torno al hecho me está acordando que había hace mucho tiempo algo sobre este tema de la guerra justa desde Santo Tomás hasta la nueva escolástica Vitoria y todos ellos y en el concepto de guerra justa por ejemplo cabe la figura del escarmiento o sea digamos si tienes la posibilidad o si piensas tú que podría haber una nueva agresión entonces tienes que evitar eso y de alguna manera de repente eso choca con lo que es la proporcionalidad porque seguro que tienes que neutralizarlo definitivamente al enemigo para que no vuelva nuevamente a agredir entonces me gustaría a ver qué piensas respecto a eso y la otra pregunta es el hecho de bueno entonces soberanistas y como politanistas como politanismo hasta qué punto el derecho internacional permite la convivencia de estas dos perspectivas o si es que al final resulta siendo más favorable al cosmopolitanismo que a las corrientes soberanistas por ejemplo en todo caso mi perspectiva es que puede ser que al final tienda más en favor de uno y no necesariamente en favor del otro que es parte de la premisa principal del mismo porque o sos como politanista o sos soberanista entre comillas hoy lo que vamos a ver es un que no es una teoría y creo soy un optimista pasamos de esa parte sin embargo el mundo político-politico hoy no está preparado para aceptar que tenemos un país soberano respetando el común politanismo se van a tener uno o el otro se van a tener gente como el tema pobre abogando el discurso y no lo estoy explicando en el sentido de que no valoro su obra sí está bien intencionada pero no se traduce en cómo entendemos soberanía en los jurídicos hoy el mundo es uno de los pecaminos jurídicos que es un poquito lo que traté de decir al entonces hoy dependiendo qué país vas a abogar el discurso por militarismo país latinoamericano el aire en bloque dependiendo del sistema de la nación europea es un país que no se entraba y el ejemplo que no expliqué es el derecho a verlo entonces bueno ahí está el mismo la carta nación que le da la respuesta hoy es soberanía hoy es el derecho de lo político en lo político en la ciencia política en la ciencia nacional el mismo movimiento hacia el cosmos con militarismo pero no se traduce en los jurídicos hoy es una polaridad un soberanista con militarismo este proyecto tiene que ver justamente a no matrimonio pero a tratar justamente de empezar a cambiar los primeros pasos para tratar de hacer los trabajos juntos y es por eso la propuesta que hablo de los organismos de no solamente Estado porque si nos quedamos en Estado tenemos que tener este juego y perpetuamos este tipo de tensiones son los primeros pasos justamente hablando del sketch la conclusión es el sketch a manera de primeros pasos y vuelvo a lo clavado de la ciencia de la ciencia podemos hablar de la ciencia de la ciencia ¿qué es la ciencia de la ciencia de la ciencia y quién justamente tuvo que ver con el quien era el jurado ahora ¿por qué vamos a hacer Netanyahu en una corte internacional pero qué sucede con gente como Obama ¿por qué Netanyahu y no Obama? ¿por qué Netanyahu y no Donald Trump? no estoy justificando lo que está haciendo Netanyahu por favor que no se malinterpreten porque hay desacuerdo es fuera de la proporción pero ese tipo de juicios se hace más tarde hoy es un juicio de valor no tenemos respecto a los elementos espíricos pero tiene que ver con esto el juicio justo para quién el juicio justo por quién a menos que cambie con nuestra visión y por eso es especial al revés con los cosmopolitanismos y soberanía hoy ciertos estados van a ser parte de ese tribunal y van a tener que decidir qué es un juicio justo y qué es una guerra justa ahora ¿son ellos realmente los legítimos para decirnos qué es una guerra justa y qué es proporcional? es una gran pregunta que tengo porque esto es parte del sistema político que justamente tiene la misma política que tiene con el Estado yo creo que hoy a menos que cambiemos esto hoy es un juicio o a mañana el año que viene un juicio Netanyahu no sé cuál normativamente y políticamente no sé cuán justo sería la guerra justa si desean hacerle alguna pregunta comentario sobre ochorra que no hay un tipo de problema nada existía una duda si este modelo podría ser complicada a nivel de conflictos en el interno porque no solamente el tema es del conflicto internacional cuando se contiene en este país hablar un poco de lo que dijiste a nivel de la situación es una propuesta de modelo que puede ser aplicada para la resolución de diferentes casas y se me presenta sobre todo en las casas de mano la duda con respecto a cómo hacemos con los conflictos sociales por ejemplo que se presentan a la hora de dotación de derechos ¿no? digamos de dotación de derechos de dinero de derechos de adquirir ¿cómo hacemos para que se tratemos en el interno o sea qué papel fue el rol de Estado y que también es el uso de la fuerza o de la fuerza pública para la resolución del conflicto teniendo en consideración la visión de soberanía estatal por un lado y con el otro la disminución que son unidades con el el importante es el traperib bed de popular y que también la viabilidad que estaba pasada en la paz ya es fácil le identifico de diferente forma ¿ok? le estoy a decir ¿qué es el que hace el rol ¿y a usted ¿ y a usted le ap buckle de la respuesta para ayudar a tratar de engajar una solución que vaya más allá de ese interés excelente la propuesta justamente me leíste perfecto, gracias porque eso tiene que ver con eso que tiene sentido yo tomo porque es parte de mi investigación en particular siempre de chico tiene que ver con mi historia realmente en Malvinas e Israel desde que soy muy chico, primero porque soy argentino uno de mis primos que leo en Malvinas después pasa el cielo y no hay Malvinas pero a consecuencia y justamente Argentina es uno de los países con mayor población judía del mundo la mayoría de los amigos se tiene que ver conmigo como persona siempre me ha posicionado el concepto y después bueno, seguido mi investigación pero totalmente de acuerdo, esto puede analizarse de manera doméstica y regional porque yo estaba muy entrado en el caso peruano, en el caso que tiene que ver con la Amazonia y justamente habló todo esto en Brasil lo que vemos que le está diciendo no solamente las poblaciones locales los indígenas locales y el gobierno estatal las multinacionales que tienen que ver con lo doméstico es decir, los multinacionales tienen que afectar a lo doméstico entonces coincido con vos cuando tenés una zona vos que tiene que ver con la tabla rasta de la ley la población rasta desde un gobierno central o federal es doméstico de esta manera no vas a solucionar el conflicto internacional en mi caso o doméstico en el caso de acá de Perú o de Brasil o lo que propongo en este tipo de cosas y esto ya voy más allá no es parte de mi manera de pensar también este tipo de situaciones deberían ir más allá deberían estar cuestiones latinas cuando Latinoamérica comience a dialogar en Latinoamérica en las jurisdicciones justamente no borrar la soberanía porque no estoy tratando de hacer un discurso contra el libertad europeo lo dije en Colombia y se reía mi compañero porque alguien escribió sobre esto el decolonialismo esta crítica a la europea esto es una tarpaguela alguien debe querer escribir un nuevo paper acerca de eso y lo veo mucho en la página no, 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 no si hoy es el tema y seguiremos por muchas décadas por soberanía entonces ¿cómo utilizar soberanía? en la manera de cooperación entonces en el caso de Perú que es la misma realidad que tiene Brasil que es la misma realidad que tiene Argentina que es más formapuche que es más multinacional los mismos ingredientes ¿por qué no empezamos a colaborar como latinoamericanos? entonces los recursos naturales de Perú que sea latinoamericano o peruano la Amazonia no es latinoamericana porque hoy se está hablando de internet hoy no se deja internacionalizando la Amazonia que sea latinoamericana el límite entre México y Estados Unidos no es un límite entre México y Estados Unidos es un límite entre Latinoamérica y Estados Unidos Malvinas no es una causa argentina es una causa latinoamericana entonces volviendo a vos coincido entre Estados que de hecho lo defino en todos mis libros para como doctorando es una de las primeras cosas que hacen para escribir un capítulo 1 los libros bueno esto puede aplicarse ya por analogía si le paro yo me aboco a y lo defino específicamente no cualquier distinta territorial sino entre dos estados soberanos y un tercer territorio poblado hoy me expandí en forma de divers pero digamos por una cuestión metodológica explico a ese tema pero sí coinciden y más que invitada voy a hacer brutal no pierdan su tiempo si quieren contratar y no pierdan mi tiempo tampoco pero es una invitación sinceramente abierta a aquella persona que quiere participar por ejemplo vos te puedo contar el capítulo 1 que es toda la estructura del libro y si te interesa traer esa visión en el caso particular de Perú paralelo con el de Brasil por ejemplo sería muy interesante pero es una cuestión metodológica de este tema muy muy bueno y gracias alguien más tiene alguna pregunta o comentario sí Elizabeth sí bueno mi pregunta se entiende en torno al tema de derechos humanos se entiende que bajo el concepto del comunitarismo los derechos humanos se ven como que más favorecidos porque tenemos pues solamente una red no para todos y supuestamente vamos a la esa regla para que se entiende el reconocimiento de los derechos y las sin embargo también deja de dar un poco la otra misión en cuanto a las obligaciones de los Estados esas obligaciones de los Estados que no solamente se sirven a una manera de voluntad política sino también a un tema de capacidad porque muchas muchas veces desarrollamos por ejemplo si es así y a los hay que hacer la opinión de los humanos que no está y yo como militarista muchas veces tendremos sí a desarrollar una gran clama de reconocimiento de derechos pero muchos tópicos inalcanzables estamos en el estado con una inundada la posibilidad sobre todo en la América Latina entonces a mí lo que me presenta justamente de los humanos y constitucional me lleva un poco a pensar papel con la mirada del estado me interesa que los derechos no solamente de una hoja de papel sino que se han exigido de alguna manera se configura un poco los derechos humanos que hagan una visión desde el punto de vista de la soberanía y del estado con la inversa de tal modo que podemos no ver solamente que declara que los derechos humanos o no reconoce en el papel ¿qué te dije? calidad no cantidad excelente te agradezco porque mira voy a hacer un poco controversia la cárcel en Colombia justamente un colega hace una reflexión y me pregunta el profesor de derechos humanos y mi amigo y mi colega me dice no creo en los derechos humanos esa es mi respuesta y no tengo problemas de decirlo con el tipo de los derechos humanos y no tengo problemas y no tengo problemas y me hago cargo estoy diciendo que no tengo marzo cartas y cartas y cartas internacionales y no pero a menos que exista un acceso real a acceso real al agua porque me importa yo estoy en esta fundación y vengo una vez por año cuando el presidente de la fundación tenía que estar con la camioneta dando justamente porque tenía las campañas la gente tiene que lavar las manos con agua y jabón no hay agua no hay jabón ya está para justamente no contagiar a los demás y la gente en Brasil por lo menos en este bar no tenía que salir a trabajar ¿por qué? porque tienen sus hijos y morían de hambre a costa de contagiar entonces a lo que voy no es tanto el derecho humano sino el acceso a el acceso a ahora mi manera de verlo y esto tiene que ver juntamente con la regionalidad lo doméstico no es suficiente lo internacional no es el mindset no es simplemente colonialismo es simplemente el hecho de pedir a Estados Unidos en el regionalismo en este caso no sé si la solución será la OEA no es la OEA que tenemos ahora no es la OEA que tenemos ahora pero sí mecanismos en lo regional en donde exista una cooperación más integral en donde tenía un ejemplo práctico porque hice una carta abierta en su momento cuando fue la situación de Chávez que después fallece y los venezolanos empezaron a abiertar a toda Latinoamérica y lo aprendí de Roxana en esa visita usted se vio en el DTP el permiso temporario a los primeros y después nos recibieron y después nos recibieron Argentina con los amigos y etcétera justamente hice una carta abierta que la firmamos varios colegas allá hace unos años 2017 2018 cuando la situación había ido bastante conflictiva violación de derechos de gobierno y ahí tenés cómo juega la soberanía y justamente esta carta abierta hablaba de este tema no proponíamos intervenir como se está haciendo en Palestina como se está haciendo en Chile porque eso es lo que hacen generalmente el Reino Unido y no es una crítica al Reino Unido o al que no sea como crítica porque la crítica no sirve es aprender que este tipo de lecciones no han sabido que han perpetuado el mindset necesito ayudar entonces lo que proponíamos es justamente lo que hizo Perú que después empezó a repitar pero formalmente es bueno el jurídico política respetamos su restricción de sin embargo le damos la posibilidad a cualquier venezolano a venir a cualquier de nuestros países con los mismos derechos que un argentino o una argentina que un venguero que lo copiamos que un colombiano en Colombia que tengan acceso a la educación y esto obviamente tiene que ver con hacer permeable toda la región no un país y colapsar un país porque es lo que ha pasado en países como Argentina que se colapsó el sistema de salud que se colapsó el sistema educativo etc. Entonces esto creo y es vos me preguntaste ni opinión apartemente tenemos los medios tenemos los expertos la organización que tenemos sirviendo realmente para muchos y esto lo digo y lo dije en Colombia y lo digo hace años estamos en una revolución no creo en la fuerza pero es una revolución intelectual ¿Quién les cambia esto? Nosotros y no es utópico sino yo no estaría acá porque estaría en Manchester tranquilamente haciendo un live y le agradezco muchísimo Eduardo y a ustedes por estar acá esto lo cambiamos por eso la propuesta de que cualquiera que se quiera integrar realmente mi lengua porque creo que tiene que ver con nosotros yo tengo 47 años no creo ver el cambio pero sí que somos los primeros pasos tenemos que cambiar la forma de pensar nuestros gobiernos no lo van a hacer gobiernos no lo van a hacer la UN en Naciones Unidas no lo va a hacer tampoco hay otro tipo de interés y por eso el discurso dice yo conozco el derecho siempre quise hacer relaciones internacionales esto no te lo conté pero no es una carrera fuerte entonces esto que estás habiendo yo ya lo tenía era mi visión entonces derecho justamente porque cualquiera que quiera aguirme con derecho tiene que saber un poquito más que yo me explico entonces hay que prepararse con este tipo de armas y después sí puedo hablar de política entonces volviendo a tu pregunta yo creo la solución es el regionalismo empezar a a hablar como latinoamericanos y no como colombianos pero después tenés justamente los gobiernos y después pasa algo con Malvinas y Brasil se va con el Reino Unido o Chile se va con el Reino Unido o pasa algo entre Perú y Ecuador y ustedes se van con Estados Unidos me explico empezar pero justo estuve la semana pasada online y él cree en el top down bottom up tiene que nacer desde gente como nosotros gente como nosotros es mi forma de pensar por eso la reflexión yo creo en los derechos humanos a menos que y como lo hace como yo por eso no trabajo para ninguna organización internacional yo siempre quito tener mi voz segundo por eso trabajo con la fundación que era de Yuya ¿por qué? porque el presidente actual este chico seis años hoy tiene más de treinta y pico casi más de cuarenta fue uno de los proyectos el chico podría estar muerto a vender drogas y hoy ese chico va a estar conmigo el presidente actual el veinticuatro presentando en Brasil porque yo puse como condición en la universidad de Brasil que venga a la fundación a presentar conmigo ¿sí? esto tiene que ver con nosotros yo no soy margillero soy argentino pero soy latino y sé que la plata va a la juventud no se la roban como puede pasar por lo menos en Latinoamérica y en Argentina las obras de caridad yo no uso la palabra caridad porque parece que tiene que ver con nosotros tiene que ver con devolverle a la gente lo que les responde no regalarles yo hablo de dignidad yo hablo de otra cosa y no estoy siendo populista no me interesa el populista ¿sí? pero ¿cómo ayudo a... no necesitas ayudar a tu barrio ayudar a tu hogar o metete en una ONG yo allá he trabajado con un perfeccionado de Siria tengo mi sueldo no soy millonario pero me permite donar más tiene que ver con nosotros tiene que ver con nosotros estoy convencido de que se necesita un cambio alguna revolución y dejar de seguir solamente las niñas sean estallados o el clan porque eso es la Biblia la Biblia no dice esto el día no hay por haber no vamos a ir de eso y no me mientas ok muchísimas gracias Jorge ha sido muy interesante esperamos que el tercer libro lo puedas presentar el cuarto el cuarto el cuarto el cuarto el cuarto perdón ya por el 2028 por ahí si tratas de tener su lugar de cambiar cosas cuesta cuesta muchísimo pero queda en los ojos y este tipo de discurso siempre o Eduardo me dice ¿cómo llegaste? llegaste a arreglar porque tuve que arreglar con mi universidad porque yo también doy clases la gente ve esta muchísimas gracias porque esta hora hora y media pegó son meses y tres años para el libro pero no es un tópico no es un tópico ok muchísimas gracias gracias